Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas No ves que yo, me necesito a ti Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas María, volve conmigo, por favor, te extraño, cipota Ella no volera, es momento de ir a la cantina de Wichito Y después donde las carinosas, date prisa, dije Samuel Alárez Amor, no me digas adiós, no te vayas No ves que todo se termina así Recuerda la vida que un día sobramos Recuerda que yo, voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Que no ves que yo, te necesito a ti Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no te quiero, porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Escucha a DJ Samuel Álvarez Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas La mejor música la escuchas aquí, en Ultra Records Radio Enamorarme Tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Lleno a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Tienes mil besos en el aire No es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Escucha Zandilla y Samuel Álvarez No he podido Conseguí Que tú te fijes en mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido Si cada día Quiero más y más y más Solo 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 me queda esperar Tal vez algún día Tú necesites amor Entonces Ahí estaré yo Música 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 Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar María María Volve conmigo por favor Te extraño Cipota Y yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es Amar Y yo Me puse dispuesto A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ve Que si una vez Dije que te amaba Hoy me advierto Si una vez Si una vez Dije que te amaba No sé Lo que pensé Estaba loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Y yo Sé que algún día Tú vuelve a ir Y tú De todo Te arrepentirás Y yo Estuve dispuesto A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ve Que si una vez Dije que te amaba Hoy me advierto Si una vez Dije que te amaba No sé Lo que pensé Estaba loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Escucha a DJ Samuel Álvarez No hay que ser Feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije Corazón Quien lastima Este cabrón Siempre tiene Su castigo Dime Como quieres Que te explique Que por más Que llores Y supliques Yo ya no Vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte Conocido Y vete Porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuanto quieres Que te paguen Solo quiero Que te larguen Te lo doy En efecto La mejor música La escuchas aquí En Ultra Records Radio Y así suena Grupo Firme La luz Dime Como quieres Que te explique Que por más Que llores Y supliques Yo ya no Vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte Conocido Vuelvo contigo Vele bien Vete Porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuanto quieres Que te pague Solo quiero Que te larguen Que parte no entiendes Cuando te digo Que no La N Me olavo Tu tiempo Se acabó Te juro Que ya no Te quiero ver Si de todos lados Ya te bloqueé No sé Cómo sigues Pensando Que me tienes A tus pies Ya Súperame Porque yo Ya te olvidé Ando tan feliz Sin ti Deberías hacerlo Tú también Que esta historia Se borró Y no pienso Escribirla otra vez Y ya Súperame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber Verder Igualito que Sabes mentir Ya cambié De corazón Y tú no Vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no tarda Estar sin mí Y tú no tarda Sí Me dieron ganas Para su venta De mí O lo de Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Escucha a DJ Samuel Álvarez María, volvé conmigo por favor Te extraño, cipota No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando en el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Las puertas del olvido se ven Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo que me dejen sufrir Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor Porque se ocupan tanto de ti Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Llorando en el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido se ven Que ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Llorando en el gran amor que te dijer Escucha a DJ Samuel Álvarez Llorando en el gran amor que te dijeron No hay derecho No hay derecho ni razón Para que forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte Es más quiero recordarte Es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidarte Yo no sabía olvidarte Pero aprendí Y voy a ser feliz contigo sin ti 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 DJ Samuel Álvarez María, vuelve conmigo por favor Te extraño, cipota Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y a la puerta se cerró Fuimos y cruel Tal vez es cierto pero que diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la ven te fue por tu culpa Porque se que un amor a huevo no resulta Y porque según tu de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomas te pedía disculpas Si me la ven te fue por venganza Pa' ver si con un golpe la ambulancia marcha Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumples tus amenazas Y pa' que sepa como Ruca León Su compa Karim León Si me la ven te fue por tu culpa Porque se que un amor a huevo no resulta Y porque según tu de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomas te pedía disculpas Si me la ven te fue por tu culpa Si me la ven te fue por venganza Pa' ver si con un golpe la ambulancia marcha Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Bueno mi costa Karim Quiero que se canse ¡Cuida! Y puro grupo firme Porque para amarme Ten mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió mal Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombra sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le pasaste el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y no te imaginas Y a la frente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombra sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le pasaste el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la frente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Escucha a San DJ Samuel Álvarez María, volvé conmigo, por favor Te extraño, cipota Hasta que me mates Su compa Karim León y Grupo, firme nomás A las cocas Su compa Karim León y Grupo